Bien, señores, estamos de vuelta con Matinar, Roberto Caminero y quien les habla, Perción Alonado, para conversar con el doctor Eddie Olivares, miembro del Partido Revolucionario Moderno, es miembro de la Junta Central Electoral y vocero del candidato presidencial Hipólito Mejía. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Siempre grato tenerlo. Gracias, para mí es un gratísimo placer. Eddie, vimos ayer una actividad política en el que Leonel Fernández llevó una gran cantidad de dirigentes y militantes, simpatizantes, que fue muy, muy concurrida, al igual que lo hizo el expresidente, o mejor dicho, el excandidato Luis Abinader, pero no hemos visto a Hipólito Mejía que se haya expresado con tanto ímpetu en contra de la reelección presidencial o que esté convocando para el Congreso, pero también me di fuerza. Bueno, sin lugar a dudas, lo de ayer parece tratándose del Partido de la Liberación Dominicana, que lograron proyectar durante muchos años la imagen de que el país político se dividía entre los demás partidos del sistema, entre lo que se divide y el PLD, que siempre estaba compacto, en orden, unido, esa organización, ese centralismo que el profesor Vos había dejado. Entonces, lo de ayer parecía que se trataba de otro partido. ¿Por qué? Porque superó el presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, vale decir, la confrontación entre el presidente Fernández y el presidente Medina, superó lo que había ocurrido en el pasado en confrontaciones internas del partido reformista y del partido revolucionario dominicano, porque por primera vez un líder y presidente de un partido, tres veces presidente de la República, acude a protestar al Congreso Nacional en contra de su gobierno. No es el tema de que fue a protestar, como decía Rinaldo, en contra de los senadores y diputados de su partido, es en contra de su gobierno y, lógicamente, en el escenario de los senadores y los diputados, del primer poder del Estado, entre comillas, realmente el primer poder es el Ejecutivo, es el que manda a los otros dos poderes clásicos y manda también a los extra poderes constitucionales, sobre todo en un sistema de partido hegemónico como el que ha encabezado el Partido de la Liberación Dominicana a partir del 2010, cuando asumió el control también de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ese escenario era inimaginable para cualquiera de nosotros. El presidente Hipólito Mejía ha preferido comportarse como debe hacerlo un presidente de la República y ha dicho que no participa de ese tipo de actividades. Ha manifestado de una manera clara, reiterada, su oposición a una reforma constitucional para la reelección del presidente Medina. Lo ha planteado. Doctor. En ese sentido, esa es su posición. Se va a manifestar con sus legisladores, que son los del Partido Revolucionario Moderno, y no va a hacer ese tipo de actividad. Yo creo que el presidente Hipólito Mejía ha sido claro en fijar esa postura y se respeta. Pero usted que tiene la cercanía del presidente, y esta es una pelea casi sobre un fantasma, porque se habla de un proyecto que no aparece nunca, a pesar de que muchos supuestos voceros los anuncian, pero no se sabe, no se sabe del proyecto. ¿Ustedes han tenido cercanía con algún sector del PLD proponiendo una reforma? Y si es así, ¿cuál es la propuesta específica para cambiar la constitución? No, el presidente Mejía no ha recibido ningún tipo de propuesta, de planteamiento en ese sentido. Nadie se le hace. Por eso es que el presidente dice, frente a una situación en la que nadie ha hablado con certeza, más que los principales colaboradores del presidente Medina, pero ninguno ha hablado con certeza de esa reforma. En una situación como esa, un político experimentado, un estadista, no puede caer en esa situación que usted señalaba. Yo me imagino, yo me imagino, la semana pasada, al presidente Medina riéndose ante el hecho de que uno de los líderes de la oposición haya ido al Congreso, seguro de que se iba a conocer en la Cámara de Diputados la famosa propuesta, el famoso proyecto de reforma. Pero la carcajada debieron ser enorme, que se escucharon alrededor de la doctor Báez, de la doctor Delgado, de la 30 de marzo y de la México, la risa, la carcajada de ayer, cuando el presidente Fernández, tres veces presidente, acude al Congreso Nacional a protestar y no se produce nada, no hay reforma. Pero en el caso, hay una pregunta. Se está riendo, se ha reído de los que han creído en que esa reforma se iba a producir de la manera que... Pero fíjese una cosa, usted dice que el presidente Mejía no ha recibido ninguna oferta formal o sugerida, pero ustedes, ¿qué información tienen de la posibilidad de que eso se presente? Especulaciones. Nosotros no actuamos sobre la base de especulaciones. Cuando haya una propuesta formal, entonces ya... Fijan ustedes una postura. No, tenemos una postura ya en contra de cualquier reforma para fines relacionistas. El presidente Mejía ha dicho y le ha dicho al presidente Medina que sería un gravísimo error con consecuencias muy perjudiciales para su figura política hacia el futuro y se lo ha dado como un consejo de alguien que vivió esa experiencia, que en un momento hizo una reforma y luego frente al país, es el único político humano que dice que se equivoca. Confesó que fue un error. Entonces, él confesó que fue un error, pero le dijo entonces al presidente Medina, presidente, públicamente, este sería un error, no haga esa reforma. Entonces, la posición del presidente Mejía es una posición clara en contra de esa reforma, pero sensata, la posición presentada y asumida como un jefe de Estado, como el hombre experimentado que en un momento de crisis como la que vive la República Dominicana, se pone por encima de los intereses particulares y del fanatismo político para entonces asumir una posición de hombre de Estado. Hay dos temas que se han planteado con la posible reforma a la Constitución y es el hecho de unificar las elecciones presidenciales, congresionales con las municipales, o sea, que no se celebren elecciones en febrero y que todas sean en mayo. Hay otra que es la que el Procurador General de la República no pertenezca al Consejo Nacional de la Magistratura. Esos dos temas, independientemente que pudiera ser rumores sobre esa reforma, pero hay quienes han planteado de que eso puede ser posible en un futuro inmediato. Bueno, eso tendrá que... ¿Estarían ustedes de acuerdo? ¿Cuándo tendrá que reformarse en el futuro? ¿En el futuro? ¿Por qué? Porque tanto una como la otra, la que tiene que ver con la unificación de las elecciones, que ustedes recuerdan, yo hice, hicimos varios programas, en los que yo me opuse a que se unificaran las elecciones en el mismo año, y se lo dije al presidente Fernández, en su momento como miembro de la Junta Central Electoral, se lo fui al Senado y en una reunión que tuvimos con la Comisión Bicameral, fui el único que planteó su oposición a esa contrarreforma, porque esa fue una reforma del 94 que dio un excelente resultado contra la especie de arrastre que se producía con la candidatura presidencial y la demás candidatura de elección popular en el pasado, cuando era el mismo día. Dos años, como debe ser. En ningún lugar, es un desacierto de la reforma de Leónel Fernández del 10. De ninguna manera, y en ningún país, la separación de unas elecciones presidenciales con otra, en este caso es presidencial y congresual, que se celebrará el día 15 de mayo, con la municipal que será el 16 de febrero. Es correcto separar la municipal de la presidencial y congresual. Ahora, lo que no debe hacerse es con tres meses de diferencia. Eso fue un desacierto inexplicable, una barbaridad. La unificación fue una barbaridad porque implicó que todo el proceso cambiara y Leónel Fernández se prestó a esa cuestión para lograr su reforma. De modo que el periodo congresual y municipal anterior fue un periodo de seis años, cuando siempre debió ser un periodo de cuatro. Pero para lograr la unificación y tener el apoyo de los legisladores de entonces, que todos se religieron prácticamente, entonces se hicieron esos seis años. una barbaridad. Entonces caemos en una separación de tres meses. Una locura. Porque la separación mínima que puede existir entre dos elecciones de ese tipo debe ser de un año. Entonces, es un desacierto que en el futuro, no ahora, en el futuro, porque ya este proceso está organizado de esta manera. Mala locura, después le metimos la ley de partido con la primaria de octubre. También con la primaria, pero bueno, entonces también una ley que tiene hasta faltas ortográficas, porque es el producto de una... Apresurado. Apresurado, sin... Bueno, pero estaba entonces el otro tema que usted señalaba. De la Procuraduría. De la Procuraduría. Una barbaridad del presidente Fernández también. Introducirlo al Consejo. Es que el afán era, cuando usted lleva tantos años en el poder, usted se cree dueño de las instituciones, y él entendía que con el Procurador, el Ejecutivo, el presidente, tenía otro voto, y el propósito era tener todos los votos para imponer el Tribunal Constitucional, para imponer el Tribunal Superior Electoral. No, porque el Tribunal Superior Electoral es el Senado. Pero, era el propósito de imponer el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia, y la... Ah, bueno, acá me lo comento también... Y ampliar el Consejo. Y ampliar el Consejo. Una barbaridad que hay que corregir, porque el Procurador no tiene ninguna razón para ser parte del Consejo de la Magistratura. Pero hay una... Esa es una visión, pero hay otra visión, incluso, de algunos políticos y juristas, que difiere un poco en parte de eso. Y no es que el Procurador no sea parte del Consejo, que pudiera hacerlo. Lo que se plantea es que el Poder Ejecutivo no sea el que nombre al Procurador, es decir, que sea un poder independiente, y que no responda a la línea del Poder Ejecutivo. En ese caso, tendría sentido que el Procurador sea miembro del Consejo, porque es parte de una estructura judicial. Bueno, pero... ¿Usted sería partidario de eso? Aquí están diciendo ahora, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, presentando como la panacea para poner en orden los procesos electorales. A que haya un fiscal... Que haya el fiscal electoral. Al final, esa cuestión aquí no funciona. Aquí, desde el año 1963, desde diciembre del 63, cuando se hicieron las elecciones, en las que fue elegido el profesor Bosch, aquí no ha... En el 62. 62. Aquí no ha sido sometido nadie por un delito electoral. Nadie nunca ha sido condenado por un delito electoral. Que hemos tenido mucho. Y eso va a seguir igual. Porque al final, eso aquí no funciona. Ahora se plantea como la panacea. El Procurador absolutamente independiente. En otro país se funciona y funciona como un... Como el ministro de justicia que forma parte del Ejecutivo y funciona. Yo pienso que hay que irse más profundo en lo que tiene que ver con el tema del Procurador General de la República y que no debería estar en el Consejo de la Magistratura. No tiene sentido. Sobre... Quiero, antes que nosotros terminemos, quiero hacer... Más o menos... En el caso de la reforma a la Constitución de la República, que hay temor... Vimos a Paliza, presidente del PRM, cruzar del Senado a la Cámara de Diputados, hablar con sus diputados y arengarlo y permanente. ¿Hay temor de que diputados del PRM se sumen para apoyar una posible reforma a la Constitución ahí en el Congreso? No, temor no. No hay temor. Pero la dirección del partido, tanto el presidente del partido, José Ignacio Paliza, como la secretaria general, Carolina Mejía, tienen una comunicación permanente con sus legisladores, que es lo correcto en este momento. El presidente Mejía, dijo, y fue una palabra sabia que fue manipulada, porque hay gente que querían colocarlo a favor de la reforma por razones políticas, de conveniencia política. Y el presidente... No, dijeron lo que quieren colocar al presidente Mejía contra su voluntad, como a favor de la reforma. El presidente dijo cada cual es responsable de sus actos. Cada cual es responsable de sus actos ante su familia, ante el país, y ante el partido, y ante la historia. Una advertencia, el partido ya trazó la pauta en relación con ese tema. Ahora, y aquí en el país no hay mandato obligatorio, es un tema, no hay mandato obligatorio. Es decir, que los legisladores se deben al pueblo. Seguirán siendo libres. Ahora, ¿qué ocurre? Que los legisladores saben cuál es la posición del partido y cuál es la posición del liderazgo del partido. de modo que cada uno es responsable de cómo vote. El presidente Mejía no vive amenazando a nadie. Su estilo no es amenazar. Él habló y esa es la situación. De modo que es normal que el presidente del partido y correcto, eso es muy bueno, que esté siempre pendiente de lo que acontece en el Congreso Nacional. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido muy grato. Señores, así concluimos la jornada de matinal en el día de hoy. Mañana, viernes, será otro día. Vamos a ver qué pasa, qué nos guardan los acontecimientos para seguir comentando. Pasen un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias!